¿Qué es el Mara de Oro de Venezuela? 24 de octubre en el Hotel Mare Mares de Lechería, Puerto de la Cruz. Son 59 años, el premio ya tiene una larga trayectoria, recorriendo toda Venezuela. Para nosotros es un inmenso placer que Maracaibo nos haya brindado la oportunidad de tener esta sede aquí en Puerto de la Cruz y donde todos los medios de comunicación, que son los máximos homenajeados, van a tener esa noche como la gala de los medios de comunicación. Todos van a tener su participación por su trayectoria, por esa labor, por ese trabajo que vienen realizando durante muchísimos años y además los que tienen una corta trayectoria que han hecho un trabajo increíble. Será el próximo 24 de octubre, Hotel Mare Mares de Puerto de la Cruz. Y algunos otros detalles que les voy a comunicar al amigo yo para hoy día, que les tienen para todos ustedes. Bueno, esta es una edición bastante importante, donde tenemos otra metodología. Vamos a hacer una gala empresarial, una gala basada en la farándula, una gala donde vamos a destacar como siempre todas las oportunidades que le estamos brindando al talento de Oriente en una celebración importante, en una gala nacional. Dignamente, Alzuategui, como la fuerza del Oriente, vamos a celebrar los 59 años del premio con más trayectoria a nivel nacional e internacional porque es el único premio que tiene la certificación que lo avala de esta manera. Para nosotros es un orgullo, bueno, que Alzuategui sea la sede nuevamente de estos 59 años de esta organización que es sin fines de lucro, la organización Mare de Oro de Venezuela, que fue fundada el 24 de octubre de 1956 por el difunto Guillermo Sánchez García y quien ahora, el doctor Ender González, quien preside a esta organización. Nosotros queremos ser lo más transparente posible, como siempre lo hemos dicho, lo más responsable ante este compromiso, porque es un compromiso el que nosotros tenemos en entregar un premio. En el mío propio siempre quiero destacar que todos somos merecedores de un premio, de que todos somos merecedores que nos reconozcan nuestro trabajo, que sea corto o sea largo, con tal de que sea bueno, con tal de que sea un trabajo digno y responsable. Para nosotros como medio de comunicación, como representantes de este premio nacional e internacional, un premio global, un premio que hace una labor muy importante, que simplemente con tener un MARA certificamos la excelencia en el correcto. Yo le digo a todos mis colegas, a todas aquellas personas, que se arriben a postularse a todos los gremios, digamos de la farándula, comunicadores sociales, a los empresarios, a las instituciones, que formen parte de una buena labor, que formen parte de esta organización, que más que ser una organización dedicada a la radio, a la televisión, a la farándula, a la cultura, queremos destacar otras cualidades. En esta edición vamos a basar un poco en eso, en destacar y reconocer esas cualidades de diferentes instituciones, diferentes empresas, destacadas personalidades que hacen un excelente trabajo profesional en el área de la salud, en el área empresarial, en muchos ámbitos. Sobre todo, bueno, es importante también saber que es una gran noche de gala, donde vamos a tener dignamente acá los medios de comunicación nacional, y como digo yo, los mejores, nuestros medios de comunicación de acá de la región, que son los que nos hacen importantes, que son los principales protagonistas de esta noche, somos nosotros, la gente del oriente, que está trayendo y está engaranando a toda esta gente a nivel nacional que viene a visitarnos. Y una noche sumamente importante, todavía estamos confirmando la visita de algunos artistas, estamos confirmando a la visita de algunos cantantes, orquestas, queremos que sea una noche de gala, una noche digna, una noche donde todos seamos ganadores, donde todos celebremos este reconocimiento tan importante. ¿Rermundo? Bueno, sí, ciertamente, como lo había comentado yo, es una noche de gala, lo que sí podemos adelantar para el próximo 24 de octubre, el Mara de Oro de Venezuela, en el Hotel Mare Mare, tendremos ese día el honor de llevar, pues, lo que es la música de Venezuela. Ahí tendremos como invitado, y el homenajeado será el señor Teo Galinde, que ya está confirmado su visita ese día, aquí en Porto de la Cruz. Teo Galinde va a recibir un homenaje, junto a él, apureños, como el señor Fidel Fernández, Franklin Guevara, Xiomara Ojeda, Glendis García, Juan Guevara, y Maribel Hernández, que hoy por ser donde nos acompaña, por ahí creo que está Maribel, que aunque no es de aquí en Porto de la Cruz de Caracas, bueno, ya la adoptamos como anzohatigense. Así que, bueno, va a ser una noche espectacular, llena también de mucho colorido, eso va a ser el día 24 de octubre, como ya mencionamos. Teo Galinde, bueno, se ha comprometido con nosotros, ya hemos hecho algunos contactos para que ese día pueda brindarle a todos, además los medios de comunicación, un espectáculo de primera, apoyando al productor de Venezuela. Igualmente quiero agradecer a los amigos de LTE Producciones, que hoy nos acompañan, los amigos de Diario Metropolitano, Diario del Norte, Frecuencia 89.3 FM, Láser 97.7, la Fundación Venezuela Eje, el amigo Julio Sosa Lunar, que hoy vino, pues, a darnos un gran apoyo en esta rueda de prensa, a los amigos de Rumbaxi, que aquí están, a los amigos de los 54, sobre eventos Venezuela, José Torres, que, por cierto, estará en el marco de los 59 años del Mara de Oro, celebrando el tercer aniversario de su programa de expresión de Venezuela. Eso será ese día, bueno, a propósito de la cantidad de apureños y a los suatiguenses, que estarán esa noche, pues, luchando mucho. Además tenemos orqueta bailable. Bueno, sí, vamos a dar a conocer, vamos a dar mérito a estas muy buenas, que están naciendo aquí en el Estado de Suatí, en el oriente del país. Algo que quiero contar muy importante, Ramundo, en este Mara, que estamos haciendo en estos 59 años, queremos que todos los medios de comunicación social que están presentes, siempre tengan una palabra importante, no competir, vamos a difundir una información, vamos a unificarnos como medios de comunicación social, vamos a unificarnos como empresa de información para que todos respalden, porque este año pueden ser ustedes, el año que viene puede ser una nueva generación, y sumamente así, ¿no? Entonces quiero que nos unamos, que ustedes ayuden a invitar, que se compartan esta información, que se postulen todos los medios de comunicación social. Nosotros tenemos carpetas de tres años, de talento, de comunicadores, de animadores, de locutores, de personas que de verdad necesitan esta oportunidad, y nosotros estamos recopilando toda esa información, y queremos, puesto que este año, nos unamos, que seamos un equipo, todas las radios, locutores, las televisoras, las páginas web, o sea, que todos tengamos y manejemos la misma información para que podamos tener un buen fin. Esa noche, porque no lo que decía el mundo, si vamos a tener orquesta, vamos a tener un gran homenaje al folclor, vamos a tener música bailable, vamos a tener excelentes animadores, que se van, vamos a destacar en esa gran tarima. Es una noche de responsabilidad, porque esto es un premio que se hace una vez al año, y tener una placa con el número 59, lo se tiene todos los días. y rumbo a los 60 años además. Una de las agrupaciones bailables que estará esa noche serán los amigos de Rumbero Zon. Queremos agradecer por supuesto a la Rumba Bar, al señor Teunel Rodrigo, a todo su equipo de trabajo, Teunel Rodrigo, bueno, quien además va a la cabeza de Frecuencia 89.3, fue una como director, y nos estará apoyado también con Sonido Eclipse, esa noche que tendrá esa responsabilidad para todos los artistas. Vamos también a hacer un contacto en estos momentos con el presidente de la Fundación Mara de Oro de Venezuela, que es el señor Ender González, que por motivo del trabajo, porque ellos también estarán celebrando en noviembre, en Mara de Oro, en Maracaibo, y posteriormente en Panamá, vamos a hacer un contacto con él, para que le envíe un saludo, por supuesto, a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Ender González, con nosotros, pero ahora tenemos en línea ya. Ender, estás en vivo en la rueda de prensa para todos los medios de comunicación. Buenos días, Ender. Adelante. Adelante. Bueno, un saludo desde aquí de Maracaibo, desde la Fundación Mara de Oro de Venezuela. Mi nombre es Ester Rosales, especial de la Fundación Mara de Oro de Venezuela. A mi caso no puede estar ya presente, ya que estamos en la organización 360 que se levantaba yo en Maracaibo. Pues aquí estamos con la organización de la primera entrevista nacional que va a ser en Panamá a los finales de noviembre. de la violencia nacional. 先ER Rosales, PSOORES, mi nombre es Ester Rosales, en Panamá, incluyendo Jesucristo de artólico siete, el rectorado de traducción, y se solanece elyan restituyendo por esos 장ере no hayan B принципen la psychologists Bueno, perfecto. Seguro. Perfecto. Bueno, agradecido por esas palabras, aquí con nosotros los medios de comunicación, y agradezco esos minutos, porque entendemos que tenemos una agenda bien apretada por el trabajo en Maracaibo. Gracias.